¿Qué onda, Rosita? ¿Cómo andamos? ¿Qué haciendo? ¿Qué, compadre? ¿Cómo anda la raza? Hoy ya es... Hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves, como te lo vengo diciendo desde el día lunes, más o menos. La semana se va cortando y el tequila vamos sacando. Y bueno, ahí nos vamos a pegar una peda que nos vamos a levantar el jueves. Pero el otro jueves que viene. Pero lo importante de esto, ¿qué es? La felicidad, oiga. Vamos a ver si vamos a tirar la TikTok de 100. Algo se va a venir. Acá esto, esto, esto... Ya estamos en el capítulo 3. Cuidado. Cuidado, cuidado que esto no pueda. Por cierto, Rosita, muchas gracias por el apoyo que me brindan, por sus comentarios bonitos y todo el pedo. Vamos a ver qué sucede con esto, que si te soy sincero, prepárate porque se van a venir vergazos. Así que... Entra a mi nueva cuenta de TikTok. ¿Vos sabés que le apreté al link rosa? Y también la bajaron. Bajaron esa cuenta de CIEC también, ¿eh? La nueva que se hizo la bajaron. Bueno, la que pone acá, por ejemplo. Yo soy CIEC. Ya se va a venir. Voy a TikTok. Se van a dar vergazos. No jodas, ¿eh? Escúchame. Manos te van a hacer falta para pelarme el garrote. Hoy ando en modo extremo, ando pero emputado tote. Me cerraste la cuenta por un tema que te subí. Perdóneme, florecita, disculpe si lo ofendí. ¡Has hecho mi...! A ver, a ver. Esto es increíble. Esperá, espera. El garrote. A ver. Esto es increíble. Yo... Estas son cosas de TikTok que no entiendo. Hay cuentas en TikTok. Esto fuera de bloma, ¿eh? Hay cuentas en TikTok 100% dedicadas a tirarle caquita a México. 100% el único que sube. Y esas cuentas no las cierran. Ahora, tú te defiendes de las cosas feas que están diciendo sobre ti. Tu cuenta ha sido bloqueada. Yo es que no entiendo cómo funciona. Yo de verdad no entiendo cómo funciona. Vos podés tirarle la caquita que vos quieras. Pero claro, si alguien te responde, esa persona que te respondió a tu ofensa, la bloqueas. Le eliminas la cuenta. Yo es que no lo entiendo cómo funcionan las plataformas, amigo. De verdad, esto es raro de pelota. Florecita, disculpe si la ofendí. Has hecho viral y famoso a puro pendejoneta. ¿Cómo no cierran las cuentas de las que enseñan las tetas? Las que enseñan el culo y salen desnudas. Ay, mi TikTok, que haces bien que las ayudas. Y lo agradezco. No las cierres jamás. Pero no te pases de lanza con los demás. Somos muchos creadores. Contenidos mejores. Viralizas videos que ni son de los autores. A una chica. Ay, ay, ay. Espera, espera, espera. Qué follada. Espera, espera. Esto es cierto. Y a este vato yo lo conozco. Espera. Bueno, pues. A ver. A esta no. Espera. No, esa no se la cierra. Esa no se la cierra. Espera, espera. No, es que esa no pintaría. Vamos, vamos por otra. Ay, siempre vamos, nunca nos vamos. Ya lo sabes. Pero, vea. A este vato yo lo conozco. Este vato es un vato que se dedica a frontear a gente por su ropa, ¿no? Pero este vato tiene un chingo de lana, perro. Este vato Gucci, Versace, Prada. Tiene tenis Jordan, Gucci, Prada de 60 mil dólares. Claro. La vida es sencilla cuando tu vida solamente hay riqueza, ¿no? Claro. ¿Yo qué te voy a frontear con uno? No, es que de verdad. ¿Yo con qué te voy a frontear? Con mi tenis del tianguis, perro. ¿Cómo le fronteo a este con Gucci, Versace, 70 mil dólares? Por cierto, acá en este canal somos Tim Coppel y Tim Tiangui. Si no me vengan con la mamada de Gucci, Prada y Versace, esta cuenta de TikTok me parece que me interesa. Esa es bien que las ayudas y lo agradezco. No las cierres jamás, pero no te pases de lanza con los demás. Somos muchos creadores, contenidos mejores. Viralizas videos que ni son de los autores. A una chica en bikini le das un millón de likes, pero ignoras a las cuentas de los que juegan Free Fire. De la gente sencilla, de la que se maquilla. Si eres morra y no enseñas las chichis, el video no brilla. Si eres pato en TikTok nunca prosperas. A menos de que quieras bailar como el Rod Contreras. Si tu cuenta es de jugar fútbol, no pega. Si tu cuenta se trata de hacer comida, no pega. Si tu cuenta se trata de automóviles, no pega. Pero si eres morra y sales en pura tanga, si pega. Mi cuñada tiene nueve añitos y mira TikTok. El otro día mirando un video se quedó en shock. Pues la ruca de pronto se empezó a sacar la chichi. Se prendió a su pinche LP feo y le daba leche. Esas mamadas que muchos niños ven TikTok. Uy, no, amigo. Acá tiene razón. No, a ver, yo no uso TikTok. También te lo digo. Yo no uso TikTok. Yo uso, veo los york de YouTube y me salen todas las cosas. Es que esto, esto es serio. Capaz que TikTok tendría que poner lo que es el ámbito de... Viste como que hay opciones, como tiene YouTube. De una opción que tú aprietas y solo aparece contenido para niños. Ahora, si ves que en ese contenido para niños te aparece un cura, denuncialo porque eso está... Vamos, mamá, que muchos niños... Y esto sí que está cabrón, ¿eh? Esto sí que está cabrón, pero igual que todo este mundo que ofende y todas esas cosas. Eso no tendría que estar en TikTok. Esas cuentas, como te digo, esas cuentas que tiran caquita y ese pedo. No tendrían que estar. Pero bueno, ¿qué es eso? Mamadas que muchos niños ven TikTok. Si quieren enseñar las chichis, vayan al Pornhub. Si quieres hacerte famoso en TikTok, toma el dato. Da igual si eres morra, da igual si eres pato. De talento, la neta, no tienes que tener ni uno. Si no me creen, tan solo miren a Kuno. Para que tu cuenta sobrepase los 10 millones. Tus ojos tienen que ser azules y no marrones. Tienes que ser güero y tener cabello castaño claro. Pintarte los chicos y vestirte como un güey bien raro. Salir sin camiseta con tu reflejo al espejo. Pintarte las uñas y poner cara de pendejo. Si estás guapo ya chingaste, gustarás como el atole. Pero ya te la pelaste si estás prieto como el mole. Aunque tengas talento y le pongas corazón. Tienes que hacer un millón, amigo. ¡Eh! Che, espera, te voy a... Perdón por mis gritos, pero te voy a decir algo importante. Es la pura verdad lo que estás diciendo. Es la pura verdad. Gente con talento nunca triunfa. La gente que sube videos bailando Papi, tirame más gasolina, sí. Bueno, qué sé yo que te puedo decir. Siglo XXIII, siglo XXI, siglo XXI, como vos le quieras decir. Pero ya la gente con talento no se valora, compadre. Che, casi un millón de seguidores se la bloquearon. ¡Un millón! ¿Qué pasa? Si le borran la cuenta a un basto que tiene un millón de seguidores ¿Qué esperá para que va empezando, no? Yo arrancaría el dicto bailando. Como ahí lo guaquí cagada, me habito como Barney, pongo bailando, tal cualquiera cosa que subí, va chido. Aunque tengas talento y le pongas corazón Los hijos de la riata no dan verificación A menos que seas un influencer sobrevalorado Haciendo pendejadas y contenido cagado Ahora sí, ahí te va una palomita azul Tus videos bien culeros para mí son los más cool Ya estoy hasta la madre que llena perder tantas rolas Con sus bailes, majuarros o morras enseñando colas Con mi música a nadie le causo daño Pero es gente que prefiere ver a Chupapi Muñeño Solo una cosa me queda comentar Pincha aplicación culera que me fui a descargar Solo una cosa me queda comentar Pincha aplicación culera que me fui a descargar A YouTube este video lo habrá puesto en tendencia Porque viste, como YouTube está compitiendo con TikTok Lo debe haber puesto en tendencia este video a YouTube Ya lo conozco, son jodones los de YouTube Lo pareces Lo pongo en tendencia segurísimo Concha de su pucha ¡Eh! ¡Nos levantamos cabrones hoy! ¡Eh! ¡Eh! Anda un poco No sé mi código Kawai Ah, si fue a Kawai No, es que esto es increíble Si fue a Kawai No, es que cuando sos la mera verga Hacen lo que se te canta la verga Estás más chido Estás más chida a Kawai Huyen mi código A ver, acá hay un pequeño problema con este pedo Es que lo peor de todo Es que era cierto Mirá, mirá, mirá O sea, era cierto en el sentido de que Se hizo una nueva Y también le bajaron la nueva Es que esto es impresionante Hay que tener pelotas Se hizo una nueva Es que vos no ves mi cursor Bueno Se hizo una nueva Que si vos la abrís Está bien Nos encontramos en toda cuenta Mirá, borrón a la mierda O sea, todas Todas las que se hace 100 La tiran a la chota Es que el mundo de las redes sociales Está muy raro El mundo de las redes sociales Está muy raro Un artista como si Que hace música chetada de pelotas Le tiran la cuenta a la verga Una morra que se pone a bailar Daddy Yankee Papi, quiero más Dos millones de likes Yo es que no entiendo Cómo funciona este pedo Porque de verdad O sea, que básicamente Por decirlo en pocas cosas En pocas palabras En TikTok Lo que es el ámbito Ser profesional O Ser profesional en lo que haces No sirve para nada O sea Lo único que te hace crecer en TikTok Es Ser un pendejo Y hacer pendejadas O sea Lo acaba de decir en la rola O sea, no necesitas nada Para crecer en TikTok Solamente ser medio boludo Y hacer Boludeces Y ya Ponerte a bailar un poquito así Y ya te va para arriba Compadre ¿O no? Yo la verdad que TikTok No me gusta No me gusta Yo soy puro team YouTuber A pesar que YouTube Me arruinó la vida Soy puro team YouTuber Eso último No te lo tenía que haber dicho Vamos a dejar este vídeo Por aquí Espero que te haya gustado Que dejes tu likecito Tu comentario Tu compartimiento Como que tu compartimiento Suena como compartimiento del carno Bueno Gracias Que tengan lindos días Ya saben Si quieren triunfar en TikTok Bueno Si quieren triunfar en TikTok Tienen que volverse un tiktoker Raza Bueno A ver si Bueno A ver Si te querés volver un tiktoker famoso Tu coeficiente intelectual Tiene que ser de 0,01 Así que Ya sabes que hacer Pero Todo lo que has aprendido A ver Si eres aquí un abogado O algo Y quieres ser tiktoker Olvídate que eres abogado Me pasa retirando Ya quedamos como el ojete